¿Qué tipo de universidad queremos? Nosotros luchamos por una educación laica, creemos que para lograr eso es necesario que la institución no aporte con simbologías religiosas, nosotros no es que estemos en contra de la libertad de culto, pero creemos que eso es algo individual, que como institución pública no debería haber ningún tipo de santuarios o cosas así. El hecho de querer sacar la imagen de la Virgen es, digamos, no respetar, no reconocer un derecho que está reconocido en la constitución nacional que es el ejercicio de libertad de culto, no pedimos que compartan lo que creemos, pero que sí lo respeten. Y nosotros consideramos que la Virgen no molesta a nadie, la universidad es laica de por sí porque cuando uno va a estudiar no estudia con respecto a una religión, estudia matemática, estudia economía con respecto a la ciencia y no a la religión como sí se hacía en tiempos antiguos.